Música Amigos que tal, un gusto saludarlos, bienvenidos al reporte meteorológico, nosotros ya estamos listos con toda la información. Que les parece si damos inicio con la imagen de satélite, les comento, la depresión tropical Plain se localiza sobre las costas de Baja California, este sistema estará provocando lluvias muy fuertes acompañadas por actividad eléctrica, principalmente sobre Baja California, Baja California Sur y el estado de Sonora. Además les comento que hay dos canales de baja presión, el primero se localiza sobre el interior de la República Mexicana y este sistema está interactuando con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, provocando lluvias muy fuertes y puntuales principalmente sobre el norte, el noroeste, parte de la mesa central y también sobre el occidente mexicano. El segundo canal de baja presión se localiza sobre el sureste mexicano, este sistema está interactuando con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales, provocando lluvias muy fuertes y puntuales acompañadas también por vientos que superarán los 40 kilómetros por hora. Pasemos ahora a conocer las temperaturas en puntos importantes del país. Esta mañana Cancún registra 24 grados, mientras tanto Acapulco, Veracruz y Ciudad del Carmen 26 grados. En Ciudad Victoria 21 sobre Guadalajara 16, Monclova y Monterrey esta mañana su registro está indicando 19 grados. En Hermosillo 25, Mexicali 23 y en La Paz el registro esta mañana está indicando 26 grados. Pasemos ahora a conocer las temperaturas sobre nuestro estado, están variando desde los 25 grados para Hermosillo hasta alcanzar 28 grados sobre Guaymas y también sobre Ciudad Obregón. El extendido para los próximos 5 días para Navojoa nos indica temperaturas máximas que alcanzarán 38 grados y mínimas que descenderán a los 21 grados, condiciones de cielo parcialmente nublado para los próximos 5 días. Mientras tanto para Ciudad Obregón las mínimas estarán descendiendo a los 20 grados y las máximas están registrando 38 grados, mismas condiciones de cielo prevalecen para los próximos 5 días. Mientras tanto en Guaymas las temperaturas máximas estarán variando desde los 32 grados hasta alcanzar 34 grados y mínimas que descenderán a los 24 grados. Ya sobre nuestra capital las condiciones de cielo prevalecen parcialmente despejadas para los próximos 5 días y las temperaturas máximas están alcanzando 37 grados y mínimas que descenderán a los 18 grados. Pasemos ahora a conocer nuestra fase lunar. En este momento se encuentra luna llena, su salida se registra a las 21.39 y la puesta a la luna a las 11.16. La salida del sol a las 6.8 y la puesta del sol a las 18.18 minutos. Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y nos los hagan llegar al correo que aparece aquí en pantalla. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan un excelente día. Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos al reporte meteorológico. Nosotros ya estamos listos con toda la información. ¿Qué les parece si damos inicio con la imagen de satélite? Les comento, la depresión tropical Plain se localiza sobre las costas de Baja California. Este sistema estará provocando lluvias muy fuertes acompañadas por actividad eléctrica, principalmente sobre Baja California. Baja California, 26 grados. Pasemos ahora a conocer las temperaturas sobre nuestro estado. Están variando desde los 25 grados para Hermosillo hasta alcanzar 28 grados sobre Guaymas y también sobre Ciudad Obregón. El extendido para los próximos cinco días para Navajoa nos indica temperaturas máximas que alcanzarán 38 grados y mínimas que descenderán a los 21 grados, condiciones de cielo parcialmente nublado para los próximos cinco días. Mientras tanto, para Ciudad Obregón las mínimas estarán descendiendo a los 20 grados y las máximas se están registrando 38 grados. Mismas condiciones de cielo prevalecen para los próximos cinco días. Mientras tanto, en Guaymas las temperaturas máximas estarán variando desde los 32 grados hasta alcanzar 34 grados y mínimas que descenderán a los 24 grados. Ya sobre nuestra capital, las condiciones de cielo prevalecen parcialmente despejadas para los próximos cinco días y las temperaturas máximas estarán alcanzando 37 grados y mínimas que descenderán a los 18 grados. Bona Sur y el estado de Sonora. Además, les comento que hay dos canales de baja presión. El primero se localiza sobre el interior de la República Mexicana y este sistema está interactuando con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México provocando lluvias muy fuertes y puntuales principalmente sobre el norte, el noroeste, parte de la mesa central y también sobre el occidente mexicano. El segundo canal de baja presión se localiza sobre el sureste mexicano. Este sistema está interactuando con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales provocando lluvias muy fuertes y puntuales acompañadas también por vientos que superarán los 40 kilómetros por hora. Pasemos ahora a conocer las temperaturas en puntos importantes del país. Esta mañana Cancún registra 24 grados, mientras tanto Acapulco, Veracruz y Ciudad del Carmen 26 grados. En Ciudad Victoria 21 sobre Guadalajara 16, Monclova y Monterrey. Esta mañana su registro está indicando 19 grados. En Hermosillo 25, Mexicali 23 y en La Paz, el registro esta mañana está indicando... ... ...